Le ponemos un poco de sol y luna a la siguiente presentación. Cuando de acontecimientos sociales se trata el asesoramiento de Estela Maidana y de Lourdes Norona, se hace indispensable a la hora de elegir algún diseño que conjugue elegancia y distinción. En imágenes, Verónica Breguens, luciendo un vestido corto de reminiscencias bien charleston, en textura de gasa negra totalmente cortado en capas de volados. Merece destacarse el cuello, que ostenta bordados de piedras facetadas, perlas, lentejuelas, canutillos y mostacillas. Nácar y strass para los accesorios de moda, y en los pies estiletos de encaje blanco con mini perlitas al tono. Vemos ahora un diseño strapless muy elegante, en el que se luce la falda de seda natural sublimada de ruedo irregular, en un composé de animal print y flores, en una variante muy interesante de verdes. El bustier es de microtool negro y le da el marco perfecto a los accesorios de piedras facetadas y metal plateado. En los pies, sandalias de tiras de cuero de doble plataforma. Los vestidos largos son infaltables en cada una de las presentaciones, y al que les mostramos mixtura, seda natural sublimada para la falda, en una composición de verde, rojo, cirá y beige, en perfecto composé de estampados selváticos, animal print y pinceladas impresionistas. El bustier es de microtool con bordados de paillettes. Los accesorios ostentan piedras aurora boreal y strass, y en los pies, sandalias color nude con glitter muy delicadas. En la pasada final, este diseño señorial amalgama distinción y sencillez a la vez. Textura de raso para la falda de excelente caída y vuelo, y microtool drapeado para el bustier que se realza con el ramillete de flores dispuesto sobre uno de los breteles. Strass rojo y dorado para los accesorios de moda, y en los pies, sandalias color nude con tacos Oxford de glitter. Agradecemos a Mabel del staff de Divas que peinó a nuestra modelo, y les recordamos la bonificación del 20% de contado efectivo, las 12 cuotas con tarjeta naranja, y un 20% que se refleja en el resumen si la compra es el miércoles.